A mí, un señor me pidió prestar la llanta del carro y todavía no viene. Ya ha pasado dos horas y todavía no viene. ¿Cómo que le prestaste la llanta del carro a Mateo? ¿Es en serio lo que estás diciendo? Mira, yo no había antes de que le pongo una... ¿Qué estúpido que eres? ¿Es en serio, Mateo? ¿Cómo se te ocurre prestar la llanta a otra persona? ¡Qué estúpido que eres, oye! No eres más pendejo porque no eres más grande. Ay, mucha pena. Mucha pena, sí. ¿Y ahora quién te devuelve la llanta? Pues pendejo, ya te robaron. ¡Qué estúpido que eres, Mateo! Hay que ser buenos, hay que ser buenos. O sea, que si te pide prestado el carro, a vos le mandas el carro, cojudo. Como a vos no te cuesta, ¿no es cierto? Mami, es que hay que dar una mano. Hay que dar una mano. Lo que yo te voy a dar es un chisla... ...te la c... de burro que tienes. Mami, ¿y ahora...? ¿Y ahora? ¿Ahora te toca comprar una llanta? Pues ahora compras de tu plato una llanta. Pues pendejo, ¿cómo vas a venir? ¿No ves que el carro va a caminar sin esa llanta? Mami, ¿y ahora yo no le pedí el número? No sé cómo contactarle. No sé cómo contactarle. ¡Qué estúpido! Me van a comprar una llanta, veo. Llamo a una plataforma para que te traiga. Ahora vas a ver cuando llegues a la casa, Mateo. ¿Y cómo le llevo a la plataforma si no tiene llanta? Igual ahí ellos te ayudan a subirle, pues pendejo. Nada, no me molestes, Mateo. Ya no quiero hablar con vos. ¡Tú p... de mierda! ¿Y qué pasó con la llanta? Nada, no están cambiando la llanta. ¡Inverde! Ya, mami, ¿qué pesó? ¡Buen from. ¡Buen from.